Tiene la palabra Asambleísta Luis Torres. Gracias, Presidenta, por concederme el uso de la palabra. El informe de la Comisión que es materia de debate esta tarde, en algunos aspectos, desde mi punto de vista, es insuficiente y no se encuentra debidamente motivado. Tiene razón el asambleísta Aguilar cuando exige que una resolución de la Asamblea sea motivada. El artículo 76 de la Constitución establece como un principio fundamental del debido proceso que cualquier resolución de los órganos del poder público y de las autoridades sea motivada. Y la motivación, indudablemente, debe tener elementos técnicos elementos jurídicos y elementos políticos. Lo peor que le podría pasar a esta Asamblea es que no se encuentre suficientemente motivada esta resolución y pueda ser impugnable desde el punto de vista jurídico, político y técnico. Le conviene al Ecuador, señora Presidenta y señores legisladores, que se explote el Yasuní y Teté, contar con 22 mil millones de dólares, 18 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares. Al país le conviene desde todo punto de vista, porque el Ecuador es un país que no tiene abundancia de recursos económicos, pero más allá de identificar esta necesidad y más allá de señalar los precios, los valores o la renta, debemos hacer una distinción elemental que se la hace en el mundo económico. La reserva que tiene el país en el Yasuní y Teté, que llega aproximadamente a mil millones de barriles, constituye un activo con valor económico. Una vez que sale de la tierra, se venderá en un precio y rendirá a valor presente las cifras que he señalado, o más, dependerá cómo fluctúe el precio del barril de petróleo en el mercado mundial. Una de las premisas no señaladas con mucha precisión por el presidente para justificar la explotación del Yasuní y Teté, es aquella que señala que la curva de explotación petrolera en poco tiempo será descendente. Tendremos menos barriles de petróleo de los 575 mil que ahora el Ecuador extrae, produce. Si es que va a declinar esa curva, indudablemente que debemos nosotros encontrar la compensación. Sin embargo, esto que se lee entre líneas en el pedido del presidente, en el informe de la comisión, está completamente ausente. Nada se dice sobre la declinación de la curva de producción petrolera y tampoco técnicamente se hace un análisis a fondo para señalar la importancia de explotar el Yasuní y Teté. Algo dice el ministro de Economía en los anexos y en los informes. Y sabiendo, señores legisladores, la importancia que tiene en el ámbito petrolero poder identificar cómo se puede revertir esa declinación de la curva petrolera, yo espero que la comisión para segundo debate acredite debidamente certificado en cuánto se encuentran ahora las reservas recuperables del país, cuánto aportaría el Yasuní y Teté. Entendidos como Henry Llanes, dicen que al 31 de diciembre del año 2013, las reservas recuperables del país bordearán los 1.700 millones de barriles. Si vamos nosotros a extraer del Yasuní y Teté mil millones de barriles de petróleo, estamos hablando que el Yasuní y Teté equivale a cerca del 60% de las reservas probadas al 31 de diciembre del año 2013. Es importante entonces que la comisión haga el esfuerzo de acreditar a cuánto llegan las reservas en el país. Pero algo más, hay un campo, el Pungarayacu, que tiene reservas in situ mayores inclusive que las del Yasuní y Teté, supera los 4 mil millones de barriles de petróleo. Por eso, si de ahí se extrae el 30%, prácticamente ese campo rendiría 1.200 millones de barriles de petróleo. Hace más de tres años se adjudicó el contrato a la empresa Ivanhoe. Debía hacer inversiones. ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde están los resultados? Conozco que la Contraloría General del Estado está realizando un examen especial a ese contrato, pero no hay resultados. Se dio una lectura provisional del informe, pero no conocemos en definitiva las conclusiones. Para poder justificar entonces que el Yasuní es necesario, no es suficiente, señores legisladores, hacer un baratilio de ofertas. Tanto van a tener los municipios, tanto van a tener varios sectores del país para superar la pobreza. Patricio Donoso fue bastante claro. El dilema pobreza y petróleo es un dilema falso. Es un dilema falso. Y allí que yo espero que para el segundo debate la Comisión nos proporcione mayor información sobre la situación de las reservas recuperables en el país, lo que está ocurriendo con el campo Pungurayacu, lo que esperamos que rinda indudablemente el campo Yasuní y Teté. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que esta vez la oposición responsable está obligada a sustentar una propuesta o una contrapropuesta sabiendo que desde el ámbito económico tiene muchísima razonabilidad la petición que ha hecho el Presidente de la República. Y de allí mi exigencia a la Comisión, si no acredita, no fundamenta, el informe lamentablemente será incompleto. He podido constatar también, luego de haber visto el mapa que mostró la asambleísta Calle, que desde el punto de vista de la geopolítica resulta interesante que la Comisión es un segundo debate, porque es importante que se explote el Yasuní y Teté, sabiendo que pasando el río está Perú, donde se han adjudicado campos y como dice el asambleísta, inclusive se está construyendo una gran carretera. Esa información necesitamos en la Asamblea debidamente justificada y fundamentada por los ministerios a los que les corresponde el manejo de la política petrolera. Por lo demás, prácticamente las 35 páginas del informe de la Comisión tratan de justificar la conveniencia de explotar el Yasuní y Teté sobre la base del principio de proporcionalidad, un principio que se utiliza a nivel del sistema interamericano de derechos humanos y del país. El análisis que se hace en esas 35 páginas de cómo tiene que entenderse el principio de proporcionalidad está bastante bien. Lo único que no logra el informe es despejar la duda que tiene el artículo 57, inciso segundo de la Constitución. ¿Quiénes redactaron el artículo? No conocemos. ¿Quiénes aprobaron? Sí. Pero es el artículo 57, inciso segundo, a mi modo de ver, producto del ecologismo infantil, el que este momento le tiene cercana a la Asamblea y le tiene al propio gobierno, como se dice, con la soga al cuello. Ese artículo, señores legisladores, prohíbe de manera absoluta que se extraiga petróleo en zonas intangibles o fuera de zonas intangibles, si allí se encuentran pueblos no contactados o en aislamiento voluntario. El artículo 57, inciso segundo, no es complementario del 407, como erróneamente señaló la Comisión de Justicia. Son excluyentes porque tiene una prevención absoluta. Bueno, esperemos que para el segundo debate esta duda también esté despejada. En todo caso, señores legisladores, yo estoy convencido que la consulta prelegislativa, este momento, no es viable porque estamos dentro del procedimiento establecido en el artículo 407. Lo único que queda es que la propia Asamblea sea la que convoque a una consulta. Primero, comparto el pedido de muchos asambleístas y ecuatorianos, debemos ir a una consulta popular ratificatoria de la decisión que tome la Asamblea, una consulta popular diferente de aquellas que están promoviéndose por fuera de la Asamblea. Espero entonces que sobre este punto, en segundo debate, ojalá la Comisión también analice la posibilidad de invocar y procurar que se realice una consulta ratificatoria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.